Y Rafael Nadal se presentó y fue derrota, pero claro, el momento emotivo que se vivió en París verdaderamente queda para el recuerdo porque Rafael Nadal después habló después del partido y no anunció su despedida definitiva, tiene el deseo, la ilusión de jugar en París justamente los Juegos Olímpicos. Ah, me voy a gustar eso de Nadal, que no fue el caporrazo que se dio. Pero, a ver, ella la despedida, 37 años, para el más grande tenista en esta superficie, en este torneo, 14 grandes, inalcanzable será, con muchos problemas de salud físico más que nada, las rodillas que no lo dejan jugar ya con una edad avanzada para el tenis, es un pibe, pero para el tenis. Alexander Sverev le ganó 3-6, 6-7, 3-6, pero lo cierto es que Jokovic estaba en el curso central, Carlos Alcaraz estaba ahí viendo a Nadal lo que pudo haber sido el último partido. Después él, por las declaraciones, tengo la ilusión de los Juegos Olímpicos, no fue una despedida, pero por supuesto, son los últimos partidos de Roland Garros seguramente. Y el público se reaccionó como si fuera así. Y reaccionó como si fuese la despedida, pero estamos viendo el último partido del tipo más imponente sobre esta superficie, inalcanzable. Es el Messi de Roland Garros, no tengo ninguna duda, no habrá otro igual y la gente lo despidió. Sverev pedía perdón de Aguadero, no sabía qué hacer. Te tengo que ganar, porque te tengo que ganar, porque mi laburo, ¿no? Bueno, pero realmente la familia, todos en un momento muy especial, fue derrota de Rafa Nadal. Ganó. Pidiendo disculpas, ahí lo tenés. Ahí saluda. Yo no fui. Es mi laburo, ¿qué querés que haga? Bueno, ganó Francisco Cerúndolo a Yannick Huffman, 6-3, 6-3, 6-4. Buena derrota también de Sebastián Báez a Gustavo Geisel, brasileño, 6-4, 3-6, 1-6, 6-4, 3-6. Perdió Pedro Cachín contra el estadounidense Tommy Paul, perdió Julia Riera. Y está jugando Tomás Echeverry contra el francés Arthur Cazó. El primero lo perdió, 3-6, están en el segundo set, 2-2, la actualidad de los argentinos en Rolangarro. Aquí la imagen, el festejo de Francisco Cerúndolo. Vamos a ir estando día a día con lo que pasa con los argentinos en este gran eslan que tuvo el debut de la despedida, pero no dejó de ser un momento muy especial de Rafa Nadal, el rey de Rolangarro.